La Revolución La Revolución La Revolución Es decir, nos permite comprender por qué el Estado toma represalia contra vastos sectores de la sociedad que intentan de algún modo cambiar el estado de cosas en cuanto a los privilegios de unos y a la masividad de la pobreza o de la imposibilidad de acceso a los mismos niveles y a los mismos niveles de justicia, tanto material como simbólica, digamos. Claramente Trelew tiene esas dos cosas, es decir, por un lado la masacre, que es lo que conmemoramos ahora el 22 de agosto, pero por otro lado el hecho político de la fuga, es decir, la fuga del penal de Rawson, además habla no solamente de un acto político, como decimos, sino de algo fundamental que tiene que ver con la unidad de las organizaciones. El penal de Rawson se transforma en un lugar de encuentro porque allí están detenidos en ese año 72 militantes que provienen de distintas organizaciones y es un acto político, pero además es un acto político y una voluntad de unidad. Es decir, así también ellos lo plantean cuando toman el aeropuerto en la conferencia de prensa. Es decir, plantean que de ahí en más, digamos, las organizaciones armadas revolucionarias van a trabajar juntas considerando sus denominadores comunes y no sus diferencias políticas. Y yo creo que en parte la masacre se desata también por eso. Es decir, esa conferencia de prensa tiene una importancia histórica a nivel de discurso político que creo todavía no ha sido totalmente dimensionada. Creo que en ese aspecto Trelleu y lo que pasa alrededor del penal, de esa experiencia solidaria de vastos sectores de la sociedad local, de las comunidades de Rawson, Trelleu, Madryn, de alguna manera muestran cómo la sociedad toda, de alguna manera, o gran parte de ella estaba enmarcada en una voluntad de cambio. Es decir, algunos eran más visibles, algunos eran militantes de las organizaciones, otros eran militantes gremiales, pero había un estado de situación general que acompañaba este proceso de intención de cambio. Y me parece que eso en Rawson tomó un carácter muy especial por la distancia, porque era un penal muy alejado y la comunidad se compromete verdaderamente de un modo muy profundo y muy fuerte con ese penal, con esos presos que están detenidos en ese penal de Rawson. Y hace poco estuviste declarando en el juicio que se está haciendo ahí, brindando tu testimonio, y evidentemente este juicio también va a servir para conocer muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que el juicio, más allá de que las condenas esperamos que sean las máximas y que realmente la justicia pueda poner una mirada sobre esto, una mirada justa sobre lo que sucedió el 22 de agosto del 72, ayuda un poco también a comprender todo esto de lo que estamos hablando. Porque en el juicio, digamos, este juicio tiene la particularidad de que lo que se debe hacer jurídicamente es construir cómo Trelego está enmarcado en un accionar terrorista del Estado que viene de antes y que continúa después. Es decir, configurar este crimen como un delito de lesa humanidad. Y esto ha permitido a lo largo de las audiencias, desde el 7 de mayo que empezó el juicio, escuchar muchísimos testimonios que no solamente hablan de lo que sucedió aquella madrugada, sino que enmarcan este hecho histórico. Entonces, de alguna manera, sirve para eso también. Sirve para poder acercarnos con un poquito más de profundidad a cómo se fue gestando todo ese proceso represivo en nuestro país que no empezó para nada el 24 de marzo del 76. ¿Podían tener un contacto con el relo? ¿No se convirtió en la cárcel de Raúl? ¿En una cárcel de consolidación geográfica se lo se ha quedado en posible escala? ¿No se convirtió en la cárcel de Raúl?